Y estamos aquí de vuelta en este el panel de Pablo Román, ya con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada María Pérez, quien es coordinadora del despacho del director general de pasaportes, el buen amigo Cruz Pichardo. Tenemos aquí gente en nuestro municipio, gente de trabajo, y ella nos va a hablar de su gestión, de la gestión de pasaportes, pero también de su obra social, porque es una dirigente inquieta que quiere crecer y que quiere dar a conocer qué aporta ella como joven de hoy, joven de presente y de un futuro promisorio en nuestra sociedad. Bienvenida María a este tu espacio. Buenas noches, muchas gracias. De verdad que un placer para nosotros tenerte aquí. La gente siempre se pregunta pasaporte, la gente deja eso como siempre en un lugar para cuando tiene un apuro. ¿Qué está haciendo pasaportes ahora para mejorar ese servicio y para dar a conocer cómo la gente puede sacar el pasaporte? Si el servicio tiene una plataforma digital, háblanos un poco de cómo ha evolucionado ese servicio después que ha llegado el cambio, el gobierno del cambio a la República Dominicana. Bueno, el cambio tocó realmente en todas sus partes, la Dirección General de Pasaportes. Cuando nosotros llegamos, estábamos atravesando prácticamente la salida de la pandemia y se habían hecho una serie de cambios que fueron producto del distanciamiento social. Nosotros tuvimos el reto de asumir todos esos, hacerlo a medida que evolucionaba, se iban eliminando las medidas de seguridad. La verdad es que no a juzgar por nosotros, porque siempre creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero sí la verdad que damos el 100% porque el servicio mejore en gran medida. Pasaporte tiene un problema fuerte y es el que mencionas en principio, regularmente la gente se acuerda del pasaporte cuando va a viajar. Y la fecha de vencimiento, aunque está en el pasaporte, la ven en el momento en el que están llenando el ticket ya para salir. Entonces es en el momento en el que la gente dice, se venció el pasaporte, pero tengo un vuelo, pero tengo una emergencia. Y entonces nosotros aperturamos un departamento que lo encontramos llamándose VIP y lo llamamos ahora casos especiales. Y por casos especiales manejamos todas las eventualidades que se le presentan a los ciudadanos para acercar el servicio, para hacer que el servicio sea rápido, eficiente, eficaz y que sobre todo llegue a la población en el momento en el que lo necesita. Crecimos, tenemos, estamos creciendo con los puntos COP de la Optic, acabamos de inaugurar un punto en Santo Domingo Este, en la parada, aquella parada que... Sí, eso es en la que está ubicada frente a los tres ojos. Sí, la parada de la cultura del parque del Este. Y ahí inauguramos una estación de servicio, un punto de servicio, y todos los que se vayan inaugurando de la Opti, pues también van a tener un punto expreso de pasaportes. La finalidad del presidente, el deseo del presidente es que los servicios lleguen al ciudadano, y no que el ciudadano tenga que trasladarse en busca de servicios. Y nosotros, pues tratamos de acercarlo. Tenemos una plataforma web que ahora funciona más, que tiene más clientes que una oficina provincial, porque desde la comodidad de tu casa, tu oficina, tu trabajo, en cualquier lugar, pues puedes entrar a pasaportes e inmediatamente hacer el proceso en línea. Y solamente tienes que ir a pasaportes, retirar el pasaporte. ¿El pasaporte tiene jurisdicción nacional? O sea, ¿tiene más oficinas a nivel nacional? Sí. ¿Y nos puede decir dónde están ubicadas? Sí. Tenemos 13 oficinas a nivel de todo el territorio nacional. En el Cibao tenemos en Santiago, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, San Francisco y Nahua. En el sur tenemos Asua y Barabona. Y en el este tenemos Higüey, que es nuestro hijo más pequeño, que fue la que nosotros inauguramos, y San Pedro. Ya en la zona metropolitana, la sede central en la feria, y en Zambil, en el punto GOP de la óptica, y en Megacentro. Ok. Y el nuevo ahora en la… Parque del Este, en la parada del Parque del Este. En el Parque del Este. Y no tienen planes, pasaportes de por lo menos tener una sede en cada provincia, que la gente tenga que evitar de trasladarse a las regiones. Eso es lo ideal. Lo ideal es que, sin embargo, si visualizas, Pablo, cómo ha crecido la parte digital y lo que son las plataformas tecnológicas, si orientas más el servicio a la parte web, verás que es lo mismo que tú hagas tu proceso completo y que solamente tengas que ir a retirar a una oficina, que la oficina esté en tu municipio. Para nosotros fuera lo ideal, que todas las oficinas de pasaporte, todos los municipios, todas las provincias tengan una oficina de pasaporte. Sin embargo, hay un costo de operatividad que me imagino que irá creciendo con el tiempo, pero sí para nosotros es importante que el servicio esté en todas partes. Yo tengo una inquietud en tal sentido, porque muchas veces desde el Estado se abren oficinas en diferentes provincias, pero muchas veces la gente termina, o sea, termina, tiene que ir a la sede central obligatoriamente, porque en la provincia no le dan el mismo servicio que le dan en la sede central, o la gente tiene el temor de que en su provincia ellos mejor dicen, para asegurarme déjame ir a la feria. Y ustedes de repente en la feria ve gente de Montecristi, ve gente de La Vega y el mismo lleno, y entonces la de Montecristi y La Vega vacía. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, pasaportes a nivel de publicidad, a nivel de conocimiento, para que la gente se mete en su cabeza que el Estado sea descentralizado? Con nosotros no pasa, no se da mucho ese caso, porque la gente regularmente prefiere, el servicio de pasaportes es estandarizado, nosotros capacitamos el personal que vas a recibir el mismo trato en Santo Domingo, que en La Vega, que en Santiago, que en San Francisco, cualquiera de nuestras oficinas. Los encargados de las oficinas provinciales son capacitados todos juntos en la sede central, y tanto los encargados de departamento, los directores, tienen todos la misma capacitación. Nosotros hablamos el mismo idioma, todos. Excelente. Inclusive, vimos como dijiste la palabra eficacia, y justamente eso es lo que lo contesta. Estamos en un mundo cada vez más tecnológico, donde ya tú tienes todo estandarizado, es real, que cuando tú entras te dicen, pase este proceso, mete tu cédula, la base de datos es la misma. O sea, ya no era como antes, que decía, ve a la central, porque el documento está ya, está todo en una base de datos, y eso facilita mucho. Y claro está, no podemos tener, aunque fuera lo ideal, de decir, vamos a tener un estafete en cada municipio, pero eso estamos totalmente de acuerdo, porque eso crea un costo operativo, que muchas veces el volumen de personas, porque lamentablemente es un país que la gente, la mayoría de la gente piensa que nunca va a viajar, y no saque el pasaporte, y lo deberíamos de tener todos. Es decir, hasta que no tengamos esa realidad, que eso se va a llevarnos a eso, de que la gente vea que es lo fácil, que aunque usted no vaya a viajar, saque su pasaporte. Es un costo mínimo, es un procedimiento cada vez más fácil, me consta, por eso lo digo, y de que es cierto, señor, ustedes al final, después que ustedes llenan, que la prueba, ustedes solamente pasan a recogerlo en físico, que es algo muy fácil, hasta lo cogen, como dice, de paseo, y pasan a recorrerlo. Una de las preguntas que nosotros le queríamos hacer, porque estuvimos leyendo sobre usted, y se lo digo ya como conciudadanos de Santo Domingo, este, y ya nos alejamos un poquito de lo que es la Dirección General de Pasaportes, y queremos que nos hable de su fundación, y qué mejor que usted misma que nos hable de ella. Bueno, Flor, que es la Fundación Labor de Hormiguitas, y es Flor con H intercalada, es una fundación que nació del amor, que la verdad yo le tengo y al servicio, yo amo servir, yo digo que, como decía la madre Teresa, si no servimos para vivir, pues no, o sea, el servicio para mí es número uno. Bueno, crecí con mi madre, que fue educadora, y toda su vida fue dada a los niños y a las comunidades que nosotros teníamos cerca. Crecí con ese ejemplo, y mi madre falleció en el 2018, y una de las cosas que siempre me hicieron pensar que ella iba a vivir con nosotros era seguir haciendo lo que tanto hacía y lo que tanto amaba. Comencé con un grupo de amigos, haciendo actividades puntuales, como por ejemplo la fiesta de reyes, que nosotros la llamamos que jueguen los niños, no es una entrega de juguetes, es una fiesta de reyes, donde nosotros celebramos con los niños el Día de Reyes y revivimos la tradición. Entregamos los juguetes, pero compartimos con ellos con payasos, con canciones, con un brindis, que ellos se sienten niños, para que no pierdan esa inocencia y no dejen de vivir ese mágico momento que le da la niñez. Tanta falta que hace. Hicimos una actividad en febrero que se llama Estrechando Lazos, y ahí con los más jovencitos hacemos un compartir, donde hacemos una parrillada, karaoke, y los adolescentes se mezclan con nosotros y comienzan a vernos como un ente social, como un ente de apoyo, como un ente de unión, y cuando quieren un consejo se acercan a nosotros, y nosotros podemos orientarlos de la manera adecuada. Y así seguimos caminando, y llega el mes de mayo, y nos sentamos con todas las madres, en septiembre hacemos una entrega de útiles escolares para niños de escasos recursos, y todo esto se hace con, no se recibe un peso del Estado, todo es con fondos propios, con amigos que se unen este año, y el año que viene te dicen, mira, manda a buscar las mochilas, ya si la fecha pasa y está muy cerca, a veces me llaman y me dicen, pero tú nos mandas a buscar los juguetes, o sea, gente que se ha integrado a esta labor de servir, y que ha tenido el deseo de poner un granito de arena para que esto fluya, y por eso le pusimos labor de hormiguitas, porque las hormiguitas con migajas hacen mucho, aprovisionan para un momento en específico, y suplen sus necesidades, y nosotros, eso es lo que hacemos, quizás lo poquito que cada uno tiene, da una pequeña migaja, y eso se constituye en un regalo significativo para un niño, para una madre, trabajamos con madres solteras, y conocemos las necesidades de los sectores, y nos acercamos a la gente, y le damos un poquito de lo que somos y de lo que tenemos, y eso nos hace cada día más grandes. Es una excelente labor, es una labor que tiene sus frutos de parte de Dios, porque aquí en la tierra es una labor impagable, no es una labor pecuniaria, pero es lo que realmente hace que el existir, que el mundo tenga, realmente valga la pena, en medio de tantas situaciones, donde la gente solamente se ocupa del tener, del poder, del yo, 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 aparecen personas como tú, que se dedican a dar, desprenderse, porque el tema de las fundaciones, no solamente es el tema de lo que tú, del servicio que das, es tú dejar de hacer cosas tú, de dejar de compartir contigo, con tu entorno, para tú darte por personas que muchas veces ni siquiera se conocen, así que realmente te felicito, porque en la situación que vive nuestro municipio, Santo Domingo Este, y el mismo país, se ha perdido eso, o sea, la labor social, el trabajo comunitario se ha desacreditado mucho, gente que vive pidiendo por otro, sin que el otro lo sepa, se vive lucrando, quiere tener una fundación muchas veces, para convertir eso en un comité de base político, y cotizarse, entonces de verdad que te felicito, quisiera saber, cuánto tiempo tienes realizando esta labor, cuándo inicias, y qué te llevó a ti a sacrificarte, porque es un sacrificio, en pos del bienestar común, del bienestar social, bueno, como fundación iniciamos en el 2018, y como ya lo había dicho anteriormente, inicié por un proceso de curación, a raíz de la pérdida de tu madre, a raíz de la pérdida de mi madre, pues decidí revivirla, y recordar en ella, todas esas cosas, ¿Ella llamaba Flor? No, mi mamá se llamaba Antonia, la fundación se llama Flor, porque es Fundación Labor de Hormiguitas, ¿Tu coordinante viene ese nombre? Le pusimos Labor de Hormiguitas, por todos los aportes que recibimos, porque la verdad es que no somos solos, hay muchísima gente detrás, hay un staff maravilloso de gente, que está dispuesta hasta, a decirte el día de la actividad, yo puedo ayudar, yo puedo hacer, y eso es maravilloso, hacer un grupo de personas, que esperen una actividad, que esperen un momento, y que quieran servir, igual que nosotros, y como tú decías, regularmente, cuando tú pides para dar, la gente puede pensar, que eso lo vas a convertir en otra cosa, sin embargo, cuando tú haces, lo que vas a hacer con lo tuyo, la gente entiende, que realmente, si te estás desprendiendo, de un pedacito de ti, no vas a tomar lo de los demás, para usarlo para ti, porque también lo tuyo, lo pones ahí, entonces eso es lo que hacemos, dar, dar de lo que tenemos, de lo que somos, y ayudar, porque no te imaginas, Pablo, lo importante que es, tener este contacto, con la población, conocer las necesidades, de ellos, y que la gente se acerque a ti, porque sabe, que va a recibir, hasta un consejo, y eso es, es realmente, lo hable, a mí me encanta servir, y como a mí me gusta, tanto hablar, para mí, es un hobby, el vivir, el hacerse, ese trabajo, para mí, es un hobby, en mi tiempo libre, yo lo disfruto. Una pregunta, así como las hormiguitas, en inicio, el hormiguero, a dónde tiene su alcance, o sea, en qué sectores, tiene su alcance, y en corto plazo, mediano plazo, cómo visualizas, que llegará, esta flor, la labor de hormiguitas, a afectar positivamente, lo que es ya, nuestra ciudad, y cómo no, ojalá, todo el país, eso se multiplique, ese pensamiento, esa acción. Me encanta tu pregunta, comenzamos en un, en un espacio, súper pequeño, que es mi casa, la casa de mi padre, y comenzamos prácticamente, con la calle terminal, eso, solamente, nos expandimos, a un poquito más, de los mameyes, y ya estamos, Villaduarte, Mamelle, Isabelita, excelente, y ya, la voz se va corriendo, y todo el que tiene, el que nos toca, con una necesidad, hemos tenido, hasta personas del interior, que nos tocan la puerta, mira, tienes una silla de ruedas, y nosotros, si tenemos la silla de ruedas, sí, claro, mira, aquí está la silla de ruedas, y entonces, así nos vamos expandiendo, y mi sueño, mi deseo, realmente, es que pudiera cubrir, todo lo que es Santo Domingo Este, porque yo amo, Santo Domingo Este, yo nací, crecí, me desarrollé, y espero, todo lo que me queda de vida, poder aportar, para que Santo Domingo Este, sea cada día una mejor ciudad, porque está llena de gente maravillosa, de gente buena, que quiere crecer, y que realmente, los unos a los otros, podemos hacer que cada día, seamos mejor. Así es, María, que sabes que el tiempo, en televisión, es corto, pero de verdad, quiero decirte, antes de terminar, que, como municipio, de Santo Domingo Este, nos sentimos, orgullosos, en el día de hoy, de tenerte aquí, con nosotros, este espacio, es tuyo, y de personas, como tú, porque, muchas veces, los programas, se ocupan, solamente, de los renombres, del honorable, del funcionario, y no, la televisión, las redes, necesitan, más promoción, de estos temas, positivos, porque nos están, bombardeando, con el bochinche, político, los temas, negativos, los chismes, y estos temas, que ha traído María, en el día de hoy, son los temas, que tenemos que promover, que tenemos que relanzar, yo invito a los demás, comunicadores, amigos, y nosotros, estaremos haciendo, las gestiones, para que le abran la puerta, a una persona, como María Pérez, y a muchas más, que están haciendo, esta labor, no solo en Santo Domingo Este, y en todo el país, decirte, como experiencia personal, que a raíz, de la muerte de mi madre, en el 2016, lamentablemente, por un cáncer, yo decidí, entrar a, lo que llama, la iglesia católica, la pastoral, de la esperanza, que es la que va, el trabajo, lo que hacían, antes las rezadoras, las famosas, de los nueve días, el tema de esto, y a raíz de yo ver, el dolor ajeno, yo darme consuelo, porque la pérdida, de una madre, es irreparable, y yo sé que, esa pérdida, germinó en ti, en tu corazón, esa semilla, para que hoy, esté dando fruto, y tu madre, al igual que nosotros, aquí en la tierra, ella y en el cielo, debe de estar, muy orgullosa de ti, decirle, a Cruz Pichardo, director de pasaporte, a la diputada, a Dalgisa, amiga nuestra, que nos gestionó, en días anteriores, que consiguiéramos, el club, los trinitarios, enviarle un saludo, desde aquí, y decirle, que se sientan, orgullosos, de que una persona, como María, esté trabajando, con ellos, en su equipo, saludo a Leandro Oliver, que fue el que gestionó, esta entrevista, y no se me puede quedar, el subdirector, Carlos Ortiz, que es buen amigo mío, que está en San Bill, así que, saludo para ellos, y para ustedes, darle las gracias, por estar esta noche, con un servidor, con el doctor, Frederick Ferreras, el ingeniero, Joel Neco, y María Pérez, que ya es parte, de este programa, en una entrega más, del panel, de Pablo Román, nos vemos, el próximo martes, una vez más, por aquí, por Global 80. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!